en el sol de la mañana con el empresario José Luis Corripio Estrada, Don Pepín, la visión de un empresario exitoso. 8.58 minutos, 8.58 minutos, señores, gracias a Don José Luis Corripio Estrada por esta oportunidad histórica. Mañana el sol de la mañana cumple tres años y mañana. Qué buen regalo, Julio. Don Pepín Corripio está de cumpleaños, entonces para esta fecha hemos tenido dos conversaciones telefónicas y el año pasado pactamos, Pepín es un hombre de palabra, yo creo que se parece a Dario Medina. Julio, Pepín siendo la palabra. No, pero era de palabra. 9 menos 5 estaba llegando ahí. Igualito a Danilo. Así es, entonces, muchas gracias. Muchas gracias a Don Pepín por esta gran oportunidad, yo sé que todo el país estará muy pendiente de esta entrevista. Don Antonio Payano acompaña aquí. Sobre todo miles de jóvenes que nos adelantan por las redes, etcétera. La pregunta clave para que siempre le hacen a Don Pepín, que cómo, cuál es la clave, cuál es la clave del éxito, cómo es. Cómo se hace dinero. Cómo se hace dinero. Qué primera vez, Don Pepín, una entrevista. Sí. Bueno, esta es la segunda, en el año 49, yo era director de un periódico que había en el colegio, y en el colegio La Salle, y se hizo una entrevista en el edificio Copelo, por radio, no era por televisión, no había televisión en esa época, por radio, creo que era H y Z, que era de Frank Hudson o algo así, en el edificio Copelo, y participamos varios de los miembros de una academia literaria, y yo tuve una entrevista. Desde esa fecha hasta ahora está la segunda vez que yo me veo con estos aparatos delante. Hace 64 años. Wow. No, 66. Del 49 a la fecha, 66 años. Exactamente. Bueno, eso no es nada, fue ayer. Lo que dice Mario Martínez Pozo, ¿cuál es la fórmula, la clave? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por esa invitación que me hacen, que coincide con el aniversario de ustedes, el tercer aniversario, les deseo que le pongan muchos dígitos al 3, y que tengan mucho éxito como hasta ahora. Tengo que agradecerle a Antonio Espallá y a Julio, a Víctor, María Elena, Melton, José, Eury, este honor que me conceden, que yo no estoy muy claro si lo merezco o no, pero aquí me tienen. Y nada, este es un programa que me ocupa a mí parte del tiempo que yo utilizo todas las mañanas temprano, haciendo ejercicio en la máquina. ¿Usted hace ejercicio? Hoy yo tengo 12 kilómetros corridos. ¡Wow! Don Pepín, todos los días. Don Pepín, cuéntele a la luz. ¿12 kilómetros? A la luz y a Antonio. Yo llevo 50 años, yo debo haberle dado la vuelta por el Ecuador al mundo como 4 o 5 veces ya. Ahí lo suma. Sí, cada día. Cuéntele cómo comenzó en el 65. Los últimos 10 años yo lo mandé a sumar a mi secretaria y me dieron 36.284 kilómetros. ¿Y por qué usted no escribe eso? Para que le sirva de estímulo a la persona que le dan sí. Claro, no solamente eso, porque el modelo de salud algún día tendrá que cambiar, volverse preventivo. Sí, sí, claro que sí. Comenzó en el 65 ese hábito. En el 65, en una época donde correr era desusual y la gente que me veía correr por el parque olímpico antiguo, que no existía, que había hecho Wichi y García Saleta una pista, y me decían que si yo me había vuelto loco porque estaba corriendo y nadie me perseguía. Y entonces, desde esa fecha yo estoy en eso. Yo se lo aconsejo a la gente, no solamente por la situación biológica o física, sino por el aspecto psicológico e intelectual. Es el cambio más dramático que se produce en hora y media en la mente, más rápido que el biológico físico del cuerpo. Y establece una equidad, un equilibrio mental que te permite afrontar el día con más ecuanimidad y entender los problemas del día, porque nunca es bueno enfrentar el día ni los problemas, ni muy contento ni muy disgustado, sino ecuánime. Cualquiera de las dos cosas te conducen al error. Y eso es una de las cosas que me favorece. Se consigue haciendo ejercicio, es ecuanimidad. Sí, sí, en hora y media es dramático. Don Pepín, ya que te metió la fecha. Julio dejó una pregunta en el aire. Sí, yo la puedo hacer. Yo puedo contestar la pregunta. ¿Cómo se obtiene el éxito? No, no, no. Yo le voy a decir lo siguiente. El éxito, que no es una pregunta de Julio, es una pregunta de los países. No, es que cada vez que don Pepín va a dar una conferencia a la universidad. Todo el mundo la pregunta. Eso es, bueno, si vendieran la taquilla todo el mundo la comprara y fuera, porque se entiende que va a dar la fórmula del hecho. Julio, porque es que la gente cree que yo le voy a dar una respuesta como ellos quieren que se la dé. Sí. Pero lamentablemente yo de entrada, yo he dado conferencias aquí en varias universidades y en varios escenarios. Incluso en Boston una vez me invitaron en Babson College, una universidad, y di una charla también. Y de entrada yo le digo a los estudiantes que el éxito está ahora muy en vitrina, el éxito económico, pero hay muchos éxitos que no son económicos. Claro. Y la humanidad tiene que entender que se puede obtener el éxito sin ser económico. Ahora, a mí me invitan porque creen que yo tengo una fórmula especial para el éxito económico. Y yo empiezo las charlas habitualmente diciéndole que si me invitaron para que yo le diga la fórmula para hacerse rico, cómodo, fácil y rápidamente, yo la desconozco. Yo no la conozco. A nosotros nos ha acogido en la familia 97 años llegar aquí. Quiere decir que es un poco lento y persistente y constancia. Y por eso yo a veces antepongo a la inteligencia, la voluntad, el trabajo y la perseverancia, porque eso te hace encontrar la fórmula adecuada, aun cuando a veces te equivoques. En fin, esa es una respuesta que yo le doy generalmente del éxito. Luego, en una ocasión me preguntaron, en una ronda de preguntas y respuestas, que cómo yo significaba o podía resumir el éxito de la familia, que son cuatro generaciones, las cuatro hemos trabajado. Al principio se podría decir que se trabajó demencialmente, 16, 17 horas al día durante 30 años, papá, mamá y yo, en tres turnos al día, de seis de la mañana a una, de dos menos cuarto, cuando sonía la sirena de los bomberos, a los que estaban vivos en esa fecha. Ahí al lado. Ahí al lado. Después de dos a siete, ocho de la noche, cenábamos y bajábamos, que vivía en Los Altos, en una casa de madera con techo de zinc. Y después bajábamos para organizar al día siguiente. Y a las seis de la mañana, y en esa rutina, y en esa rutina, hasta que por fin, de siete días a la semana, optamos por tener un descanso los domingos después de las tres de la tarde. Después de las tres. Después de las tres. Don Pepín, ¿cuál es el origen de la familia Corripio y cómo llega y se instala en la República Dominicana? En la República Dominicana, la familia Corripio empezó con el tío mío, Ramón, que llegó a los 17 años a Cuba, y a los seis meses decidió venir a la República Dominicana, a pesar de que Cuba era un país mucho más desarrollado y con aparentemente más oportunidades. ¿Estamos hablando de qué año? 1917. Estaba la ocupación americana aquí cuando... Aquí, tenía un año aquí. El año próximo se cumple el año de ese acontecimiento. Pero la familia Corripio es español. Sí, de Asturias, del norte de España, originalmente. Entonces, después él trajo a papá que vino a los 13 años, aquí, menor, bajo su tutela, a trabajar en un sitio donde trabajaba con Juan Bosch, con los bitienes, y en un negocio que se llamaba Lavandero, Casa Lavandero, en la calle Pina, casi esquina del Parque Independencia, frente al Baluarte, por esos lados. Ahí hubo una relación muy cercana con el profesor Juan Bosch y su familia. Ellos dormían en un pequeño catrio, cama colombina, papá y él, durante varios años. Se conocieron, tuvieron una amistad muy cercana. Yo creo que papá fue el único, el último que a don Juan, cuando nos visitaba con mucha frecuencia, él y doña Carmen, que lo trataba de Juanito. O sea, se mantuvo, esa relación se mantuvo después que don Juan descoyó en la política. Permanente. Siempre le dijo Juanito. Siempre le dijo Juanito. Y a papá nunca le dijo Manuel, sino Manolo. Parece que de joven le decía Manolo. Manolo y Juanito. Y después de eso, pues nada, se establecieron, se independizaron, vino el ciclón de San Senón. Y nada, es una historia de trabajo, a pesar de que mucha gente ha trabajado mucho y no ha tenido la misma suerte. La suerte existe o no existe, pero lo que uno tiene que hacer es no entorpecerla, si es que le da la gana de venir. Y tuvieron suerte porque el país cuando vinieron tendría 60 o 70 mil habitantes de la capital. Si la capital no crece, la gente cree que lo que tiene se lo ganó. Nosotros creemos que lo que tenemos mucho es por añadidura. Hay gente que se pasa la vida trabajando tanto más que uno en circunstancias adversas y no tiene las mismas oportunidades. Es decir, que hay un factor que hay que recibirlo con humildad porque no es un derecho adquirido por el trabajo, el éxito, solamente. Don Pepín, aprovechamos la ecuanimidad que le da no solamente el correr, sino su personalidad, la experiencia y su sabiduría, para conocer su enfoque sobre un tema del momento que enfrenta empleadores y empleados, el salario. Los trabajadores que demandan aumento salarial, el presidente Medina, el gobernador del Banco Central y economistas dicen que los salarios aquí son muy bajos y los empresarios a la vez dicen que no aguantan más cargas. Bien. Sobre eso yo me he pronunciado y ya he salido en los medios de comunicación en tres o cuatro ocasiones. Y mi respuesta voy a tratar de que sea lo más textual posible a la que yo dije por esa misma vía. Y dice así, casi poniéndole comillas. No hay que hacer muchos estudios ni muchos análisis científicos para determinar que el sueldo mínimo no es suficiente para mantener una familia en las condiciones actuales de costo en la República Dominicana. Además, es justo y necesario. Y por otra parte, es hasta conveniente porque yo usé un término que yo creo que es muy gráfico pero que lo dice todo. El dinero del aumento de sueldo brinca para atrás. En inflación. Inmediatamente. Brinca para atrás porque las personas no pueden ahorrar ese aumento de sueldo. Tienen que gastarlo porque tienen que cubrir necesidades y va al consumo. Y cada vez que ha habido aumento de consumo nosotros lo hemos percibido. Nosotros tenemos 12.000 empleados en el grupo, más o menos. Y cada vez que hay un aumento de sueldo aunque uno sea parte de él se nota la actividad económica. Aumenta la actividad. Sí, aumenta la actividad. Y yo creo que eso es algo que debe llegarse a un acuerdo lo más rápido posible para no crear muchas tensiones sociales. porque los expresarios tienen que tener en cuenta que hasta ahora muchas veces las causas de los males se le achacan a los políticos. No vaya a ser que también nos la achaquen a nosotros. ¿Qué monto favorece? ¿Qué monto de aumento salarial? No tengo una idea pero eso lo dejo a discusión de ellos. Nosotros por lo pronto tenemos un mecanismo muy sui generis que estableció papá hace mucho tiempo y es que como nosotros no solemos tener en la mayoría de los negocios socios repartimos parte de los beneficios fuera de toda prescripción de ley entre el personal a todos los niveles. ¿Cómo se hace bonificaciones? Al margen de lo que ellos... Sí, sí, por encima de todo lo que establece la ley. Porque nosotros consideramos que nuestros verdaderos socios son los empleados. Yo hago eso en mi oficina también. ¿Por qué? Porque hay que tener socios estratégicos muchas veces y es una necesidad económica y lo hacemos. Pero en la mayoría de los negocios que nosotros controlamos o que somos propietarios únicos en la familia nosotros consideramos que tenemos unos socios que son los que nos hacen el bizcocho cada día del año. Y yo les digo a los empleados si el bizcocho es grande los pedazos serán grandes a repartir. Si es pequeño será más pequeño. Y los hago partícipes los hacemos partícipes de los resultados en una medida que podemos decir que tenemos más de 40 empleados con más de 30 años y más de 20 con más de 50 años trabajando con nosotros porque tenemos la mala costumbre de no retirar a la gente porque se ponga vieja. Y entonces tenemos una lealtad con los empleados que han sido a la vez también consecuentes con nosotros porque hay una malicia también en eso. Les mandamos un mensaje a los nuevos y a los jóvenes de que no son material de desecho cuando se pongan viejos o enfermos. ¿A los 97? Salió del trabajo y podía haber vivido él con seis o siete mil pesos mensuales. Esas eran sus necesidades. Entonces ¿por qué se trabaja? ¿Por qué yo trabajo? ¿Por qué la familia trabaja? Si el mundo está lleno de necesidades innecesarias. Eso lo digo yo a menudo. Así es. Estamos trabajando porque eso es nuestro método de vida. Es su filosofía. Un pintor pinta hasta los 100 años. Claro. Si vive un escritor y un... Es una forma de vida. Cómo no. Melton. Don Pepín. Bueno, voy a ligar una con la otra. Son dos preguntas. Sí. Melton. Bueno, señores. Dos preguntas juntas. Está con nosotros el presidente de Radio Cadena Comercial aquí. También va a ser una pregunta. No, para que coge cuelita ahí de lo que está diciendo Pepín. Él está no está con la pérdida. Yo pienso lo bien tomando notas. Don Pepín. Es una especie de pepín corripio moderno. Don Pepín. El empleado cuando a la persona la vida es como un espejo. Tú le pones a un espejo enfrente y te devuelve lo que tú le pones. Oye, Antonio. Si tú le pones algo que tú no estás obligado a hacer a alguien tiene aunque sea una mínima cosa una mínima atención que tú no estás obligado se retribuye con el mismo afecto y el mismo aprecio con que tú lo das. Estoy diciendo. Bueno, don Pepín. Ahorita usted metió una fecha sobre el ejercicio que yo quería hacer. Dice la Biblia que más bendecido dar que recibí. Deja eso ahí, Ahori, por favor. Un toro, hombre. Adelante. Usted metió una fecha ahorita que yo quería aprovechar en ese momento para darle seguimiento pero la voy a meter con esta otra que va a ser un poco fuerte. ¿Qué hicieron ustedes en la revolución del 65 que estaba en el mismo foco de la revolución? Estaban sus empresas ahí al lado de los bomberos y otra es las dos. ¿Por qué usted siendo un hombre millonario que no necesita ir al poder a enriquecerse no le ha interesado ser presidente de la república? ¿Dónde se pareció a la guerra? Vamos a escuchar las respuestas. Vamos a la primera. En la revolución, ¿qué dice en la revolución? Entrar todos los días a la zona a la zona constitucionalista y jugar dominó con Pichirilo. ¿Bajo tiro? Sí, bajo tiro. Muchas veces bajo tiro. ¡Ay, Dios! Nos tiramos en el piso varias veces. Sí. Yo entraba, jugaba allá con Pichirilo, con Fafa Tavera, con Euclide y yo recuerdo una vez que me dijeron ¡Tocín! Me dijo Pichirilo ¡Fafa Tavera! Somos amigos pero cuando la revolución triunfe lamentablemente vamos a tener que confiscarte los negocios porque no te podemos permitir que la oligarquía urbana se asocie con la oligarquía rural. Rural. La tifundista. La tifundista. Y yo realmente seguí jugando dominó y le dije pero mira yo tengo temor que si eso sucede ustedes quiebren los negocios en menos de un año o dos años. Déjame seguirlo administrando mientras tanto aunque sea a nombre de ustedes para que no quiebren porque me dolería mucho ver los negocios. además le dije yo pero la revolución lo que aspira es que a los pobres se hagan mejor en su estatus de vida y mejor y accedan a la riqueza o a la comodidad. Nosotros hemos hecho eso hemos seguido el patrón de ustedes papá dice que vino aquí en un barco en tercera clase porque no había cuarta clase en el barco entonces nosotros somos unos representantes del éxito del progreso de la pobreza por la vía del trabajo del trabajo porque nosotros nunca hemos buscado contratas ni nada con los estados en fin hemos hecho un negocio todos los días pero nunca hemos hecho un gran negocio ni no hemos sacado la lotería todos los días hemos hecho un negocio y 97 años haciendo eso pues el resultado la política nunca la ha interesado lo primero es que yo no quiero que ninguno en la familia se meta político ni los hijos míos ni los nietos míos yo espero que no lo hagan porque hasta ese momento es que van a tener la aceptación la aceptación del pueblo porque ahí empezarán a descubrir hay algo que papá me contó me dicen que cuando se produjo la desocupación americana del 24 del 24 Peinado fue el que gestionó la desocupación don Pancho y él fue candidato contra Horacio Vázquez y me dice que el refrán era Horacio que entre el mar que papá vivió eso y me dice pero Peinado que era un hombre hasta ese momento que no era candidato serio honorable que había hecho la gestión de la desocupación americana que aportó su dinero su recurso dijo que él después que fue candidato dijo en una forma un poco socarrona que él hasta ese momento no había descubierto que era tan sinvergüenza tan bandido porque se metía político porque se metía a candidato a candidato sí entonces yo digo que mejor él no descubría eso o que se lo digan a uno no la política tiene su vocación y es un arte y el país necesita de políticos serios que encaminen el país hacia un derrotero que se merece el país porque contrario a lo que mucha gente dicen nosotros en la familia estamos aquí y nos enterramos aquí y aquí están enterrados nuestros antecesores este es el mejor país del mundo para nosotros es muy fácil decirlo a la altura que nosotros estamos ahora en situaciones favorables económicamente hablando este es el mejor país pero nosotros pensamos eso desde 1917 cuando de Cuba vinieron aquí el tío mío este es el peor el mejor país con la mejor gente y con las oportunidades mayores que hay en estos días me preguntaron que cuál era la mejor inversión que debía hacer el país y yo dije la mejor inversión extranjera es la criolla la mejor inversión es la criolla la gente de aquí no se repatria sí porque un día tarde o temprano la salida será mayor que la entrada no se repatria claro y un día empezaremos a tener un déficit de balanza de pago por esa razón yo creo que el dominicano y el inversionista dominicano debe de estar muy adherido al país identificado con el país hay dos cosas que yo considero que son un fallo en la sociedad dominicana número uno que debemos de aumentar el afán de lucro en la gente humilde y pobre es un fallo que la gente no tenga más afán de lucro para progresar que el sistema del conuco y en el campo la gente se conforme con la autosuficiencia de su conuco o manejar un motoconcho en la ciudad y manejar un motoconcho a comprar un picapollo en la noche eso es terrible eso es y la difusión del afán de lucro en la población evita el abuso del afán de lucro de la minoría que tenga afán de lucro interesante entonces yo soy de opinión que la riqueza debe ser para todos y lo segundo es que el pueblo debe entender que para salir de pobre hay que pagar un precio que no debe ser gratuito que debe haber un esfuerzo aunque pueda haber una ayuda y que pueda haber las reglas que permitan que salga de pobre el estado tiene que establecer el ancho de la calle para que la gente pueda progresar pero es indispensable que la gente también ponga su parte la mitad la tiene que poner uno y la otra mitad el entorno y yo soy de opinión que en los países progresan cuando la gente está decidida a progresar el hecho es que las buenas intenciones solamente no son las que sacan a un país sino las acciones bueno ¿cuántas rondas de preguntas tenemos para administrar las mías? a la una y después vamos a ver otras dos preguntas son dos yo estoy disponible hasta que usted me diga que me vaya usted ha vivido todas las épocas importantes de la etapa moderna dominicana la dictadura después la revolución después la cuasi dictadura de Balaguer después los años buenos del PND y lo del PRD de la vuelta a la democracia y ahora esto que estamos viviendo un nivel de incertidumbre con la inseguridad y todas esas cosas el tema haitiano al cual usted se refirió la semana pasada ¿cuál de todas esas épocas usted puede decir que ha sido más positiva para la economía para la sociedad ¿en qué periodo hemos avanzado más? ha sido muy diseminado en el tiempo porque ha sido si hacemos un gráfico ha sido como un serrucho sube, baja sube, baja sube, baja porque no ha habido una continuidad política o económica para el progreso los gobiernos han ido cambiando los métodos y hubo fallos que se notaron después yo voy a ir un poquito más para atrás la sociedad ha cambiado mucho cuando yo iba al colegio en los años treinta y pico y cuarenta y pico porque yo me gradué de bachiller en el 51 y entré en la universidad a estudiar derecho tres años ¿en la época de Trujillo? en la época sí, era la única universidad fíjense cómo era la sociedad que en el primer curso de derecho nada más había una universidad y éramos ciento sesenta y siete alumnos los únicos que estudiábamos derecho en esa fecha en todo el país y hay una característica que yo siempre menciono había a pesar de la pobreza relativa una homogeneidad social muy muy diferente al actual este programa hay que grabarlo pero todos los programas están grabados eso que él está diciendo es muy importante adelante la diferencia para que se entienda yo a veces soy muy gráfico y sencillo en las explicaciones la diferencia entre un compañero del curso mío rico y de clase media o pobre que lo sabía era una bicicleta el que tenía una bicicleta era un riquito fíjense el índice de Gini el índice tan fino que había entre uno y otro era la bicicleta era la bicicleta imagínense ahora el Ferrari el Ferrari el Yate el Icolt el Gambrugini y todo eso y eso es lo que también tiene una tesis de mi parte que digo que es grave para el país es grave para el país pero la sociedad en abstracto cumple una misión casi biológica como la cumplen los árboles cíclicos que se llenan su corteza de parásitos y de hongos periódicamente en otros países que hay cuatro climas las cuatro estaciones del año cuando en la corteza de los árboles se llena de parásitos y de hongos el árbol tiene un mecanismo que es la sociedad de defensa y bota esa corteza normalmente en otoño exactamente la bota porque esa corteza se dañó se corrompió después viene la primavera y viene una corteza nueva y cuál es la corteza nueva a los pobres de hoy que hicieron esfuerzo y trabajo para superarse porque a final de cuentas se cumple nosotros hemos violado esa ley ya o esa expresión en la vieja habana había un refrán que decía abuelo bodeguero nieto caballero disfrutaba de la riqueza digo abuelo bodeguero hijo caballero nieto por diosero porque lo vendí lo gastaba la primera generación construye la segunda la segunda la tercera la vende ese es el ciclo normal a usted le preocupa ese ciclo con su patrimonio ya lo hemos vencido en tres etapas esperamos vencerlo va la cuarta generación don Pepín después haremos una pausa para venir con la segunda ronda ah bueno como valora como valora usted en la visión de empresarios como valora el gobierno del presidente Danilo Medina y si es partidario de que hay una modificación constitucional para que él pueda reelegirse esa pregunta es capciosa no es es actual gracias al ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta gracias por pedirle a Eury Cabral que hiciera esa pregunta ese es mi hermano yo yo bregando tantos años con periodistas ya nada me sorprende bien tú dices que como valoran en tanto empresario el gobierno del presidente Medina y si es partidario que se modifica yo lo valoro positivo tírate dos ya yo lo valoro hay una combinada si si yo lo valoro positivo como lo valora la mayoría de la población él ha hecho lo que ha podido hacer dentro de sus limitaciones y recursos y el pueblo está contento y tranquilo con su gestión en cuanto a la reelección yo me voy a remitir a esa misma pregunta que me hicieron hace poco y yo dije que nosotros llevamos 97 años en el país y estamos no induciendo ni nos sentimos capacitados para decir que debe decidir el pueblo dominicano nosotros obedecemos lo que decide el pueblo dominicano y el pueblo dominicano tiene la opción y no nosotros para escoger a su presidente y nosotros nos vamos a llevar bien con cualquiera que sea ¿por qué? porque yo tengo una expresión que un presidente amigo se le pide lo mismo que se le pediría a un presidente no amigo nunca se le debe pedir nada a un presidente que uno no tenga derecho y justificación para solicitarle y eso mantiene la amistad como la ha mantenido nosotros con los diferentes presidentes independientemente que pueda haber unos que favorezcan más la situación socioeconómica del país que otros pero nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando de nuestra misión papá decía en una época cuando Trujillo en los 31 años ¿usted es trujillista o antitrujillista? y él le contestaba yo soy empresario me dicen que en el Palacio Nacional don Gustavo Montalvo ha mandado a poner unas bocinas a raíz de la respuesta son las 9 son las 9 28 minutos vamos a hacer una pausa para regresar entonces con una una segunda ronda de preguntas para don Pepín Corripio en esta entrevista especial con el sol de la mañana cambio y fuera Mauri ¡Gracias! ¡Gracias!